La historia de la vida Las historias escritas en este libro son las más bellas que hombre alguno relató Son historias escritas durante siglos por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró El monje se llama Juan, siempre con él están sus tres amigos, todos muy divertidos Son Renata, Leopoldo y Tim, nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti Y si tú quieres tener estos cuatro amigos, puedes venir con nosotros a escuchar Y si te atreves también a cantar conmigo, no tengas miedo que si desafinas no se notará Y si tú quieres jugar con los más pequeños, ven a mi cueva que si cabes entrarás Vente esperamos en este lugar de ensueño, aprenderás a querer con las historias de Frank Juan